Como yo te quiero Nadie te querrá Como yo te quiero Nadie te querrá Pero tienes otro Pero tienes otro Pero tienes otro Y yo no sé qué hacer Pero tienes otro Pero tienes otro Pero tienes otro Y yo no sé qué hacer Te he enviado mensajes, llevado serenata Te he enviado mensajes, llevado serenata Quiero que decidas si es el otro yo Quiero que decidas si es el otro yo Al cielo le pido clemencia al Señor Al cielo le pido clemencia al Señor Que dejes al otro y que vuelvas conmigo Que dejes al otro y que vuelvas conmigo Como yo te quiero nadie te querrá Como yo te quiero nadie te querrá Pero tienes otro, pero tienes otro Pero tienes otro y yo no sé qué hacer Pero tienes otro, pero tienes otro Pero tienes otro y yo no sé qué hacer Te he enviado mensajes, llevado serenata Te he enviado mensajes, llevado serenata Quiero que decidas si es el otro yo Quiero que decidas si es el otro yo Al cielo le pido clemencia al Señor Al cielo le pido clemencia al Señor Que dejes al otro y que vuelvas conmigo Que dejes al otro y que vuelvas conmigo Que dejes al otro y que vuelvas conmigo Estudios Estudios